Manuel Somoza, qué gusto saludarte este martes, hay información muy relevante en cuanto a los mercados y yo quiero preguntarte sobre todo, qué es lo que esperas en cuanto a lo que puede hacer la Reserva Federal sobre la tasa de interés y qué podría ser un momento dado Banxico también. Buenos días, Manuel. Buenos días, Tania. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Bueno, mañana va a ser un día muy importante porque la Reserva Federal va a tomar una decisión en relación con la tasa de interés. Nosotros creemos que no la va a mover, la va a dejar en niveles de 5.50 como estaba desde principio de año. Y además ahí ya lleva cerca de 12 meses o un poco más. Y la razón fundamental de esto es que la inflación en Estados Unidos no ha cedido. Fíjate, a principio de año estábamos en el 3.4, el primero de enero, y al último de marzo la inflación en Estados Unidos está en el 3.5. O sea que no solo no ha bajado, sino que ha subido hasta un poquito. Entonces, claro, con una inflación tan fuerte la Reserva Federal se ve obligada a mantenerla alta durante una buena parte del año. Ahora, lo importante del día de mañana es que en el discurso los inversionistas lo que van a buscar es alguna guía o alguna indicación de parte de Jeremy Powell que les diga cuándo va a empezar a bajar y cuánto. Yo creo que la tasa en Estados Unidos va a empezar a bajar hasta el mes de septiembre. Después no creo que haya nada en octubre y noviembre porque son épocas de elecciones y podría haber una nueva baja en el mes de diciembre. O sea que en el mejor de los casos veríamos dos bajas, una en septiembre, otra en diciembre, de un cuarto de punto cada una y la tasa quedaría de 5.50 actual al 5%. O sea que eso es lo que me estoy imaginando en Estados Unidos. En el caso de México, pues también es parecida la situación porque la inflación el primero de enero era de 4.66 y la que se observó al 15 de abril es de 4.63. Prácticamente lo mismo, es decir, se ha puesto necia la inflación y no quiere bajar. Según esto, yo me imagino que Banco de México el 9 de mayo, que es la reunión de política monetaria, pues va a mantener sin cambio la tasa. Ya la bajó del 11.25 al 11. No creo que la baje ahora en el mes de mayo. Ojalá y lo hiciera porque a diferencia de Estados Unidos, la tasa real en México es altísima. Fíjate, el 11% pagamos de intereses con una inflación del 4.6, la tasa real es del 6.5. En cambio, en Estados Unidos, pues no sucede eso porque la tasa de interés está en 5, la inflación está en 4, su rendimiento real es del 1%. O sea, México sí tiene colchón para seguir bajando. Por eso yo, a mí me gustaría ver a un Banco de México más agresivo, pero no creo que se atreva. Yo creo que va a ser prudente y va a mantener una pausa y luego, dependiendo mucho de lo que diga la Reserva Federal, actuará. Sin embargo, yo sí creo que la tasa en México sí va a bajar del 11 actual al 10% para el mes de diciembre. Ya, bueno. Eso es lo que yo pienso. Que lo tomen en cuenta. Ahora, esto es buena noticia. Sí, buena noticia. Para nuestros clientes. Pues sí, porque nuestros clientes que invierten en nuestro fondo SIGU y actualmente están ganando el 11%, pues van a seguir ganando ese 11% por un rato más largo. Muy bien. Y a lo largo de todo el año van a tener un rendimiento por arriba del 10,5%, lo cual resulta extraordinariamente bueno. Y también nuestros clientes en dólares, pues van a seguir recibiendo su 4,5% sin problema en este 2024. O sea que no todos son malas noticias, ¿no? Malas noticias son para los que deben, pero para los que tienen ahorros, pues son buenas noticias. Y a los nuevos inversionistas que ya están llamando a este teléfono 5511-001586, ¿qué les recomiendas si apenas van a invertir en Cibanco? ¿Cuáles serían las mejores opciones, Manuel? Bueno, yo definitivamente creo que por lo menos la mitad debería de invertirse en pesos en nuestro fondo SIGU a tasas que están muy cercanas al 11%. Eso no tengo la menor duda. Tendría un poquito de dólares, el 20%, el 15%. Y si me gusta el riesgo, entonces tendría algo de acciones, el 30%, ¿no? Y principalmente en la bolsa norteamericana y en la bolsa europea. Pero si no te gusta el riesgo, entonces quédate en pesos con el 70%, pon el 30% en dólares también en forma segura, y ahí te la vas a llevar muy tranquilo con un magnífico rendimiento durante todo el año. Extraordinario. Además que van a recibir una asesoría personalizada y el alcance de la mano, porque con esta aplicación que también tenemos de Cibanco, digo tenemos porque yo también formo parte ya de Cibanco y veo los beneficios que son enormes, pues ya que marquen, ¿no? Estimado Manuel, es muy práctico, muy sencilla esa comunicación con los asesores. Que nos llamen al 5511-001586, hacemos zooms individuales con la clientela que lo decida así, además también hacemos zooms colectivos por lo menos una o dos veces al mes, para explicarle a toda nuestra clientela cómo vamos, pero como bien dices, con esta herramienta tan útil, pues nos vemos, platicamos, explicamos, y la vida se hace más fácil. Que llamen al 5511-001586. Correcto. Muy bien, como siempre, gracias por acompañarnos esta mañana, Manuel Somoza. Gracias a ti, Tania, con el gusto de verte. Igualmente. Buena semana. Muy amable, igualmente para ti. Gracias.